Estos años me recuerdan a cuando estuve en la competición de canto en mi cole. Fue la primera vez que cantaba para un jurado y estaba muy nerviosa. Intentando mirar mucho a la puerta hasta que entre Juanra, sino mirando más un poco para allá. Lo que me inquieta es si me sale algún gallito o me pone nerviosa eso. Que los nervios me jueguen una mala pasada. Malo. ¿Ya está? Ya estoy. ¿Estás preparada? Sí. ¿Esto es un pasito más? Un escalón. ¿Ya está? Vale. Pues cuidado con el escalón, mamá. Suerte. Gracias. Disfrútalo mucho. Mucho. Estos momentos previos a la audición están siendo, jol, intensos, pero estoy súper ilusionada por cantar y darlo todo. Estaba con ganas de cantar, así que a ver qué tal le sale. La canción es difícil porque la canción es una canción lenta, con frases largas, la respiración es lo unímero que se te va al traste cuando estás nervioso. Bueno, estos son los nervios de entrar en un plató lleno de gente y, en fin, cámaras, focos y esos nervios. Ay, ya ha temblado la voz que no le temblaba nunca, nunca. Adiós. Que siga cantando y ojalá vuelva otro año, ¿no? A mí me encantaría. Gracias. Gracias.